Bueno pues, mire, vamos a ejercitarnos el día de hoy. Es que ¿sabe qué? Es que hay que ejercitarnos, ¿sí o no? Bueno, hay que ponernos las pilas, hay que activarnos y ¿sabe qué? Usted que requiere trabajar esa pompi y ese abdomen, entonces este es el momento ideal. Le damos la bienvenida a Ricardo Villegas, está con nosotros. Melisito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pompi y abdomen. Pompi y abdomen. Buenos días, Melisito. Oye, sobre todo porque ya faltan dos semanas para lo que es Semana Santa, entonces algunas que quieren salir así a lucir sus papas, ¿no? Todavía están a tiempo. Sí, todavía está a tiempo. Dos semanas tiene para formar esos glúteos y ese abdomen. Adelante, bienvenido. Gracias. Bienvenidos al segmento de acondicionamiento físico. Aquí lo que necesitas son ganas de cambiar y unos tenis. Bueno, lo que vamos a hacer nada más, vamos a necesitar una pelota y un tapete. Mancuernas ni nada, hoy no. Va a ser fácil la rutina. Vamos a poner arriba de la pelota. Separados de la pelota, pero con una pierna. La otra, tocando el sol en la rodilla y hasta arriba. Así. Para Pompi. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí mismo, sin flexionar la pierna. Aquí. Uno, dos. Para abdomen. Tres, cuatro, cinco. Cambiamos. De abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora de pie. Vamos a poner en esta posición. Con la pierna de atrás lo más estirada que podamos y que el pie caiga en punta. Nos levantamos y levantamos la pierna. Así. Vamos. Uno. Dos. Ahí se va el equilibrio. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de pierna. Lo más estirado que se pueda. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora, sentadillas. Bajamos. Levantamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Si no puedes llegar hasta abajo en la sentadilla, no importa. A la mitad. Está bien. Cuatro. Aunque llegues ahí. Cuatro. Cinco. Cinco. Ok. Todo eso que hicimos fue una serie. Vamos por la serie número dos. La pierna abajo. Una pierna arriba en la pelota, sobre la pelota, perdón. Hasta arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Cinco. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. mismo, 1, 2, 3, 4, 5, ok, la pierna está atrás, aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, los pies abiertos, bajamos lo más que podamos y sacando el aire a levantar la pierna, 1, 2, 3, hasta arriba la pierna, 4, 5, ok, llevamos la serie 2, vamos por la tercera, recuerda esto es para glúteo y abdomen, hasta arriba, 1, 2, 3, 4, 5, ahí sin mover la postura, hasta arriba, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 3, 4, 5, ahí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, está cansado, hasta abajo, tocando el suelo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, piernas abiertas, hasta abajo, 1, 2, 3, 4, 5, piernas abiertas, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ok, van 3, vamos por el último, yo hago 5 repeticiones pero ahí en casa la puedes hacer 10 o 20, aquí, listos, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, ahí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, se nos acabó el tiempo pero esos son los 4 sets que debemos hacer para que empieces a tener resultados, recuerda, con 5 minutos no vas a formar el cuerpo, los 5 minutos son para que empieces un nuevo hábito, para que poco a poco vayas haciendo más ejercicio, más ejercicio, hasta que hagas una hora, hora y media o dos horas diarias, ahí es cuando vas a empezar a ver cambios positivos en tu cuerpo, con 5 minutos es solo el inicio, no es tu rutina. Perfecto, bueno, pues ahí está bastante, se ve bastante cansadora, verdad, esta rutina que nunca fue el día de hoy, Richie, Diego. Se ve fácil una pelotita pero hacer seguido cualquier ejercicio, pues es obvio que te va a fatigar. Perfecto, oye Richie, y si queremos una rutina especializada en un gimnasio y todo, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí en Alcatraz, Ejército Nacional y Panamericana, estoy de 6 de la tarde a 10 de la noche, pero recuerde, si va a otro horario, no se preocupe, hay entrenadores las 24 horas que le van a poder ayudar para sus objetivos. Perfecto, mi Richie, bueno, pues ahí está, muchísimas gracias por estar con mi cuenta una semana más aquí en el Capacito de la Mañana, ¿un saludito o algo antes de despedirnos? Sí, un saludo a mi hijo, Emanuel Nicolás, allá donde quiera que estés chiquitín, te quiero mucho. Muchas gracias, mi Richie, entonces vámonos a una pausa y regresamos, tenemos más, no se vayan.